Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. ¡Mierda! Isabel, ¿qué te pasó? Mi amor, ¿qué te pasó? ¡No me voy a casar y eso me pasa! ¿Por qué no te vas a casar? ¿Qué te hizo ese gitano sucio? ¿Qué te hizo? Lo voy besándose con Mora. Delante tuyo, pero es un perverso. ¡No, no viene una filmación! ¡Asco me dio! ¡Impotencia! ¡Me dio vergüenza! ¿Por qué me dio comillar así? ¿Por qué? Es que estás enamorada, mi amor, por eso. ¿Cómo explicás que un hombre un día entregue su vida y al otro día te mate? No es un hombre cualquiera, es Amador Heredia. Me quiero enfermar. No, no, Isabel. Me quiero enfermar. Ya está, mamá, si no sirvo para nada. Por favor, te lo pido, Isabel, digas eso. Mi amor, sos una persona hermosa, noble. Él no vale nada. Él te hace mal. ¡Es una mierda! Sí, todo es una mierda. Porque el último minuto de su vida va y lo elige estar con otra, no lo elige conmigo. Mira, Isabel, escuchá a tu madre lo que te va a decir. Llorá todo lo que necesites. Sacá todo el dolor. Yo también voy a llorar con vos y vamos a hacer un río de dolor, un río de llanto. Pero ese río se va a llevar todo el dolor y va a parecer un hombre como vos te merecés. Un hombre con todo lo que tiene que tener un hombre y te va a hacer feliz. Te lo juro, mi amor. Por lo vieja, te lo juro. ¿Qué nos pasó, Lázaro? ¿Qué fue? Hace menos de un año nosotros éramos una familia. Estábamos todos juntos. Estábamos orgullosos y éramos felices a nuestro modo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se derrumbó todo? ¿Querés que te diga quién es el culpable? No hace falta que busques culpables. Todos somos culpables. Todos hicimos algo para estar donde estamos. Y lo peor es que nos seguimos equivocando. Sí, y vos seguís con Jano. ¿Es cierto eso? ¿Te vas a comprometer con él? Vos podés preguntar. Yo no tengo más remedio que afirmar. Vos vas a tener un hijo con luz. Mirá, no me podés decir nada, no me podés acusar de nada. Lázaro, hiciste cosas terribles. Me humillaste de la peor forma. Vas a tener un hijo con una mujer que podría tener la edad de nuestra hija si yo te lo hubiera podido dar. Yo no sé. Los heredias están todos malditos. No sé qué nos pasa, los heredias. Tenemos sus heredias, sus Amaya. Y ese apellido siempre fue una maldición para nosotros. Seguí sin entender nada. Atende. Hola. Lázaro, hace dos horas que te estoy llamando. ¿Qué pasó? Tuve un problema, por eso no te pude llamar. ¿Qué necesitas? A vos te necesito. Hice torta, tengo masitas, ¿no querés venir a tomar el té? ¿Ahora no puedo? Bueno, ¿cuándo podés? Y un poco más a la noche, a lo mejor. A lo mejor. ¿Qué pasa? Hola. Hola, mi amor. Ya tenés el bolsito listo. Acordate que a las nueve en punto salimos. Tacuarí y Lavalle, acordate de esa dirección. Dejadme hablar con niño. No, niño no puede hablar ahora. Pero no te preocupes, ya está bien. Bueno, bien dentro de todo. Por lo menos está vivo. Por favor, llévalo a ver a un médico. Llévalo a un hospital. Segundo, a mí ya me tenés. No. Todavía no te tengo. A las nueve en punto. Me acordate. Buen día, gente. ¿Algún problema? Acá se puede parar, muchacho. ¿Puede ser culo, por favor? Sí, discúlpeme, es que no... Lo veo bien. Muy bien. No me di cuenta. Ay, José, me... Me enteré de lo que te pasó. Está bien, no digas nada. ¿Vos cómo estás, princesa? ¿Te puedo ayudar en algo? No. Si viene Lázaro, decile que... que fui al banco. Bueno, me dio. Oíme, José Mí. ¿Hablaste con el consejo? ¿Ya está la anulación? Yo sé cómo te sentís. Y es lógico. Pero Mora y vos, si quieren, tienen que tratar de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Mi matrimonio con tu hija se terminó. No hay marcha atrás. Cuidado, José Mí. Ahora estás dolido, estás mal, pero después te podés llegar a arrepentir. Quiero la anulación de mi matrimonio. ¿Qué pasa, Janó? ¿No entendés o no querés entender? ¿Esto te complica políticamente frente a la comunidad? Hagamos un trato. Yo me olvido del asunto de la casa si esto queda entre nosotros. Y todos contentos. ¿Qué te parece? No hay dudas. Son padre e hija. Mora me traicionó de la peor manera. Y quiero que mañana deje de ser mi esposa como corresponde. Yo no negocio mi honor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo estar? José Mí ya te pidió la anulación del matrimonio. José Mí me odia. Y tiene razón, somos dos basuras. No pudimos evitarlo, Mora. Sí que pudimos. No quisimos que diferente. Y arruinamos todo. ¿Para qué me llamaste, amador, para lavar las culpas juntos? No, proponerte algo. Ya nos quedamos sin ficha, Mora. Vayámonos bien lejos, bien lejos, juntos. No tenemos nada que perder. Estás loco. Pensalo, Mora. Peor que acá no vamos a estar en ningún lado. Si te quedas, te van a repudiar, te van a humillar. Hagamos, Mora, lo que hace mucho tiempo debimos haber hecho. Irnos bien lejos, donde no podamos joder a nadie más. Decime sí. Decime sí, sí, Mora. Y te paso a buscar ahora mismo. Decime sí. No. Y no me llames nunca más. Como se sabe. Como he soñado contigo, quiero volver a soñar. De mañana, vida y de mañana. Si no despierto con la luz de tu mirar. Y si no siento tu cuerpo con el mío. Como he soñado contigo, quiero volver a soñar. Y tú serás la eterna fuente de mi fantasma